Huracán celebra 27 años de fundación y con la certeza que avanza firme hacia la acreditación como institución de educación superior en Nicaragua. Celebramos porque hemos caminado juntos y juntas con diferentes actores y entidades que han contribuido desde su compromiso, conocimiento, saber y práctica a nuestro crecimiento institucional. Gracias a todas y todos, pues los logros y éxitos de nuestra sociedad costeña son la evidencia del trabajo y compromiso. Tenemos una matrícula histórica de 1.568 estudiantes, superior en 17% respecto al año 2020. Cabe destacar que desde el 2005 se han titulado 3.023 estudiantes en 16 carreras que oferta la universidad. Tenemos indicadores de avance del 3% de académicos con doctorado. El 65% del personal que hace docencia tiene un nivel de máster. Se alcanzan retenciones históricas de un 87.48%. Y nos posicionamos nuevamente entre las 10 mejores universidades del CNU destacándonos en el sexto lugar. La población y autoridades locales del Triángulo Minero destacan el trabajo hecho por la Universidad de Huracán. No es un eslogan cuando se dice uno de los mejores hijos o hijas de la autonomía. Es el hecho que hoy tengamos a esta universidad tan prestigiosa, esta universidad que se ha venido consolidando, que ha venido creciendo en el tiempo y de la cual nos sentimos inmensamente orgullosos. Cuando digo nos sentimos, nos referimos al gobierno, nos referimos a las familias de la Costa Caribe. Porque hoy estábamos conmemorando, recordando, 27 años de haber sido creada, fundada la Universidad de Huracán. Pero también les decíamos que está cerca, también, los 34 años que está cumpliendo la autonomía de nuestras costas caribes de Nicaragua. Entonces, queremos felicitar a la compañera Alta Juca, a la compañera Leonor Ruiz, que son directoras, subdirectoras, rectoras de las universidades, y a todos los hermanos que están dirigiendo y hermanas la Universidad Huracán por cumplir estos 24 años, 27, 27 años. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.